Hola amigos, les habla el 8456 WPM, Valdemaro Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a DJ Alexi Giovanni, la bestia tecnológica. Enseñame a soñar, consola una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color y mañana solo tú, no me encuentres las olas de tu bosque. Tú y tú y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierta con su luz, tú y tú y tú. Pasabana Enseña tus heridas, y así las curarás. Que sepa el mundo entero, que tu amor guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento, se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color y mañana solo tú, navego entre las olas de tu bosque. Tú y tú y tú y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. Ocho letras que definen todo. DJ Giovanni La maleta en la cama, preparando tu viaje. Un billete de ira y en el alma dorado. En tu cara de niña, si adivina el enfado, por más que te enojas quiero estar a tu lado. Y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya te ha olvidado. No quieres mirarte, no quieres hablar, tu orgullo está herido, te quiero. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, te parece muy caro el precio que ahora te dejo pagar. La 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 la... Rosario ¡ES imposible vivir sin ti! Juro que no puedo continuar así. La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mi calle yo te he hecho el sueño Pero me lo entiendo si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero DJ Giovanni La bestia tecnológica Súbete la maquina No quisiera aceptar Lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor, tanto cariño Tenía para ti Solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Que triste es Enamorarse Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Junto contigo Serializar Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber Si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber Quiero saber Quiero saber Que nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mi Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Si te contaré De mi De todas las noches Que en velas Solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente Ahora nuevamente Sonrío Porque estás aquí Mira Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba Música Contrometido Que te voy a olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Y yo no he herido Así me dejaste Sabiendo que mañana Irás como otro Al altar Música Llorarás Llorarás Por tu capricho Música Si yo sé Que es a mí A quien quieres Música No podrás Ser feliz Con ningún otro Música Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Música 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 Pienso que lo nuestro Ya llegó a su fin Se ha ido muriendo Nuestro amor No sé cómo decirte Que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña Es difícil repararlo Hay muchas heridas Que nos sanarán Que nos sanarán Que nos sanarán Cuando el amor se daña Es mejor cambiarlo En este repararlo Cuando el amor se daña Ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Ya no hay solución Es como recibir un disparo Directo al corazón Cuando el amor se daña Es mejor cambiarlo En vez de repararlo Cuando el amor se daña Es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló Música Sacúdalo Sacúdalo Que tiene arena Arena nueva Música 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 Vámonos Música Cuando el amor se daña Es mejor cambiarlo En este repararlo Cuando el amor se daña Ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo Directo al corazón Cuando el amor se daña Es mejor cambiarlo En vez de repararlo Cuando el amor se daña Es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló Música Y es que no puede ser Música Sacúdalo Música 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 La bestia tecnológica Música 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 ¡Suscríbete!